Esto que estás viendo es gameplay sacado de uno de mis primeros directos, y sí, esto es un Monster Hunter. Si llevas tiempo en la saga seguramente ya la conocías, pero para los que no, Monster Hunter Stories fue lanzado originalmente para la Nintendo 3DS en el 2016 en Japón y en el 2017 en el resto del mundo. Monster Hunter Stories es un spin-off que adopta el estilo RPG de combate por turnos diferenciándose de la acción a tiempo real de la saga principal. El sistema de combate del Monster Hunter Stories se inspira en el antiguo juego del Jankenpon, conocido también como el piedra, papel y tijera, donde tres elementos se venzan entre sí de forma cíclica. En Stories los tipos de ataques se adhieren a este esquema, representados por potente, ágil y técnico. Además, cada monstruo y arma puede tener afinidades elementales, lo que añade un elemento de estrategia adicional a los combates, y resulta ser bastante intuitivo para los jugadores de la saga principal. Cada monstruo utiliza uno o dos de estos tipos de ataques, y nosotros como jugadores debemos responder con la estrategia adecuada en un dinámico enfrentamiento de piedra, papel o tijeras. Pero, a diferencia de su secuela, el apoyo visual, al menos para la versión de 3DS, es variable, ya que depende del tipo de monstruo al cual te estás enfrentando. Pero, en lugar de alternar de tipo de ataque, cada monstruo tiene como una mecánica que usa en batalla. Por ejemplo, el Daimio Hermitor durante algunos turnos adoptará la postura de guardia, y si durante los turnos que estén en esta postura decides que es buena idea atacarlo, bloqueará tu daño y responderá con un contraataque devastador. Quizás la estética caricaturizada de este Monster Hunter echa para atrás a más de alguno, pero que no los engañe. Este enfoque artístico más ligero y colorido logra una desviación notable del estilo más realista de los juegos principales de Monster Hunter, y contribuye a un ambiente más acogedor, aportando su narrativa. Y tanto los modelos de personajes y monsis están bien detallados y animados, dentro de su simpleza. Los entornos son ricos en detalles y colores vibrantes, invitándote a explorar y sumergirte en las distintas zonas del mapa. Exceptando las zonas de frío, esas son horribles y feas, y es re incómodo de utilizar las brumas cálidas para que tus montis sean competentes. Por otro lado, la banda sonora de Monster Hunter Stories, compuesta por Tetsuya Shibata, es una parte integral del juego que complementa perfectamente su estilo visual y narrativa. Esta varía desde melodías tranquilas para la exploración, hasta temas dinámicos para las batallas, utilizando una rica instrumentación que mezcla elementos orquestales y modernos. En conjunto, tanto los gráficos como la banda sonora crean una identidad única para Monster Hunter Stories, ofreciendo un mundo vibrante y detallado que es fácil de amar, junto a una banda sonora que enriquece la experiencia emocional del jugador, haciendo de Monster Hunter Stories una aventura memorable y envolvente. Si lo que te preocupa es el factor gacha, te puedo asegurar que este juego no lo tiene. La colección de Monsties es bastante similar a Pokémon. Sin embargo, en lugar de Pokeballs, tienes bolas de pintura. Una vez lanzas la bola de pintura al monstruo, tienes unos turnos en los cuales aumentará la probabilidad de que el monstruo huya de regreso a su nido. Si lo consigues, tendrás la probabilidad de conseguir el huevo del monstruo marcado. Pero el chiste viene cuando tienes que buscar genes. Ahí sí es, otra cosa. Sin embargo, la búsqueda de genes es algo que está pensado para el endgame y buildearte monsties competitivos para el PvP, por lo que creo que a la mayoría esto no le va a interesar. Al igual que en Monster Hunter, tendrás misiones secundarias entregadas por NPCs de cada aldea que visites, llamadas submisiones. Cuando aceptes una de estas misiones, podrás seleccionarla y entregarla en el tablón de misiones. Estas misiones están pensadas para que puedas reunir recursos y experiencia antes de proseguir con la historia principal. Y como su nombre lo indica, son opcionales. Lo que sí, a diferencia de Monster Hunter Stories 2, en el que siempre vamos de dos raiders, en el primero iremos en solitario con nuestros monsties durante todo el transcurso del juego. Lo cual si vienes de la secuela, quizá te puede suponer un ligero reto. Sin embargo, la curva de dificultad está bien lograda, permitiendo que te familiarices rápidamente con el sistema de combate ya mencionado. Pero ahora, una pregunta que seguramente muchos estén haciendo es, ¿tendremos de regreso las mismas colaboraciones que tuvimos en la otra vez? Porque si no lo sabían, Monster Hunter Stories en su momento tuvo colaboraciones bastante únicas y especiales, como la colaboración de The Legend of Zelda, que añadía el arma y armadura de Link. Un atuendo de Skull Kid para Naviru, y a Epona como Monstie. También se añadió a un monstruo nuevo, el Kurenai Kugami, como contenido de DRC, y monstruos especiales como Monoblos Blanco y Tigrex Igni. Esto me lleva a preguntarme, ¿qué clase de contenido post lanzamiento tendremos para este remaster? Y un aspecto que no mencioné, y lo diferencia enormemente de la secuela, es la capacidad de poder cambiar el elemento de tu monstie, mediante la canalización de genes. Permitiéndote poder crear abominaciones como un Sinogre de Hielo, o un Gravius de Agua. Siendo este uno de los apartados más aclamados por quienes jugaron la primera entrega para Monster Hunter Stories 2. Pero dime, ¿qué opinas de este spin-off? ¿Estás emocionado? ¿Quieres jugarlo? Déjame saberlo acá abajo en la caja de comentarios. Con esto hemos llegado al final del video. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recordarles que en este canal nos gustan bastante los juegos RPG, y durante la semana estaremos jugando Fallout New Vegas en mi canal de Twitch, el cual podrás encontrar acá abajito en la descripción. Mandar un agradecimiento a los miembros del canal por su generoso aporte mensual. Y nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.